Hoy, a la una de la tarde. Si te casas de nuevo, cuando vuelvas a Río de Janeiro, ya no tendrás a la Tifa. Mohamed tendrá que escoger. No me voy junto con mis hijos, te tiraré al viento, Mohamed. Y una noticia devastadora. ¿Qué? Perdió al bebé. El Clon. Hoy, a la una de la tarde por Gama. Con la mejor cobertura del país. 40 años juntos.